Hey Daligo Capodituti Mafia Cuestas y cosas notras Seamos ragazzi italiani Hey Yeah Hey Tutto mi brago controla la zona y usano que nuestro a la plaza No hables de la caída y de como se sufre Si te la pasa solo en casa Como enfermero Finkey Sicilia no abrojo la mía casa Detonan balas en la calle Otro muerto por el aca Silencio Vuelvo de nuevo el MVP de este juego Somos la sauce picante col fuego Sin modo que se divirta no como disciteo Canciones que escribo canciones que credo Habíamos el supo en la pata el fredo No pasare per mio cuarteare O cesare una traslado O cesare una traslado Tu que esto y cosas notras la mía piazza No la toca mi brago su perro y demonio Te dejan abierta la boca Te dejan abierta la boca Y no para meterte de esa palopa Te meto y enfiachaba la mía noca Por si acaso un día te pasa de loca Ya Cuesta y cosas notras Cuesta y cosas notras No pensare mamá Si morir me toca Cuesta y cosas notras No te alteres mami Vivo vida loca Cuesta y cosas notras Cuesta y cosas notras No hables de la calle De como se sufre Si te la pasa solo en casa Como enfermero fin que en Sicilia No abro la mía casa Estonan balas en la calle Otros muertos por el acá Fendi Milano No Cristian Dio Napolitano Xelato latin flow Chundo el santu patronu El trape de español Intrato en el italiano Internacional mi flow Me miro me miro mi parte quieren tener Sanzo patrono de la cabeza Los pies todos esas locas me tiran al ded Me espera imposible que ella me enamore Usted por mi es molto fachile Escribir el remeso no habile Cujo de raper son un franchile Controles la topla chile inmobile Pensaban que me iba De nuevo el bow Now Hey Joda Joda Ya me voy Ya me fue no ya Este fue Dalí Go Esto fue Dalí Go Ya Cosa Nostra Lomo Braco de la City Ya